El camino, si algo no es tu amada, oh mi amor es todo un río Ay, 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 ay amor, eres la moza que me da calor Es el sueño de mi sofridad, un letal corazón Puedes presentar tu amada, oh mi amor, eres la moza que me da calor Es el sueño de mi sofridad, un universo de amor y de amor Un espacio de luz, aunque es otro, aunque no es tu amada, oh mi amor Yo regalo mis manos, mis cálculos caídos El beso más profundo, el que es lo más bendito, oh mi amor Un río con ilusiones, un corazón que te destrua Ay, 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 ay amor, eres la moza que me da calor Es el sueño de mi sofridad, un letal corazón Un reglísmo de mi sofridad, un amor, eres la moza que me da calor Y un abrazo más profundo, aunque es otro, aunque es otro, aunque es otro Un reglito de mi sofridad, un espacio de luz, aunque es otro, aunque es otro Un reglito de mi sofridad, un beso más profundo, cuando es otro Ay, 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 mi amor Eres la rosa que me da, mi amor Eres el sueño de mi soledad Tu eterno razón, oh, de que se me da, te voy Ay, 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 mi amor Yo descuencia te agita y tú eres mi soledad Tu ten foundation, oh, de que se me da, mi luz Que eso todo pienso, oh, mi amor Ay, 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 ay Tu te benden, oh, mamá ¡Suscríbete al canal!